RCN Radio. Daniela Henao nos tiene todas las reacciones y lo último que ha sucedido también frente a esta, la noticia en el mundo entero, Daniela. Pues los combates, Alejandro, oyentes entre las Fuerzas Armadas de Rusia y Ucrania continúan a todo lo largo de la línea de contacto del Donbass, 12 horas después de iniciada esta operación militar rusa ordenada por el presidente Vladimir Putin, pero han seguido sonando estas sirenas para alertar de los ataques cerca a Kiev, la capital ucraniana, en donde hace pocas horas su alcalde anunció toque de queda para proteger la seguridad de los habitantes. Este toque de queda irá desde las 10 de la noche de hoy, es decir, empieza en unas 3 horas, porque en Kiev son las 7 de la noche, 2 minutos, se irá hasta las 7 de la mañana hora local. Los transportes públicos no funcionarán en esos horarios, pero las estaciones de metro van a permanecer abiertas para servir de refugio en caso de ataques. Desde hecho, en Kiev y en varias ciudades de Ucrania, muchos se refugian en las estaciones subterráneas de metro, mientras que otros desde muy temprano están haciendo fila para lograr salir del país por tierra hacia Rumania, Polonia, Eslovaquia. Varias ciudades han sido atacadas con misiles y con artillería. El ejército ruso, de hecho, ha dicho que está atacando con armas de alta precisión, con instalaciones militares en Ucrania tras el inicio de esta ofensiva contra ese país, donde las cifras de muertos siguen siendo poco concretas, pero podemos dar algunas cifras. 22 personas muertas por un ataque aéreo ruso contra una unidad militar ubicada en la región de Odessa, que queda a orillas del Mar Negro, pero las autoridades ucranianas, también en su primer balance, han hablado de cerca de 50 personas muertas, de los cuales al menos 10 serían civiles. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que impuso la ley marcial, ha dicho varias cosas esta mañana importantes. Primero, confirmó que hay combates cerca del depósito de residuos nucleares de la central de Chernobyl, porque los rusos entraron por Bielorrusia. También dijo que los rusos se tomaron un aeropuerto militar en las puertas de Kiev. Y un mensaje principal muy importante que ha dado a los líderes europeos, a quienes les advirtió que si no ayudan a Ucrania, mañana la guerra tocará a sus puertas. Ya les contaremos de nuevas reacciones internacionales y de la hora precisamente en la que hablará el presidente de Estados Unidos. Entre tanto, empiezan también las repercusiones en el mundo del fútbol con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Carolina Castellanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes para usted. Pues la UEFA envió una comunicación oficial en la que confirma una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para mañana, viernes 25 de febrero, a las 10 de la mañana, hora local. ¿Esto para qué? Con el fin de evaluar la situación y tomar las decisiones necesarias después del conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania. Hay dos eventos importantísimos que tienen que ser analizados. El primero de ellos, la clasificación al Mundial de Qatar, el repechaje europeo que están enfrentando en duelo a Polonia con Rusia el próximo 24 de marzo en un partido que está programado para jugarse en Moscú. Y también la final de la Liga de Campeones que está programada para el 28 de mayo en San Petersburgo y muchos aseguran desde ya que no van a territorio ruso. Por ejemplo, Alejandro, Federaciones de Fútbol de Polonia, Suecia y República Checa emitieron un comunicado en el cual piden a la FIFA y a la UEFA que presente alternativas ya que no van a ir a jugar a Rusia y otros jugadores grandes referentes del mundo como Iker Casillas, el español, publica en su cuenta de Twitter no salimos de una pandemia y nos metemos en una guerra, estamos muy mal de la cabeza. Son reacciones del mundo del fútbol frente a este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero no solamente el fútbol, sino otros deportes están generando noticias por motivo de este conflicto. Matías Galazo, buenas tardes. Alejo, muy buenas tardes. Un saludo para todos. Imaginate que la Fórmula 1 ya empieza a hacer ruido también, Alejo, porque existe lo que es el Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi. Claro que es recién en septiembre, del 23 al 25, pero ya hay reacciones y sobre todo la del piloto alemán Sebastián Vettel. Cuatro veces campeón del mundo, hoy corre en el Aston Martin. Dijo, sea cual sea la decisión de la FIA, la FIA es el ente máximo que dirige el automovilismo en el mundo, yo a Rusia no voy, dijo él. A Rusia él no va a ir. Fernando Alonso dijo, será una decisión de la FIA, aunque todos saben que todos los pilotos pensamos como piensa la mayoría del mundo, también dijo. El equipo Haas de Fórmula 1, Alejo, tiene financiamiento de una empresa rusa que se llama Uralcali. Iba a hacer una presentación de su equipo y finalmente no la hizo. Atención que en básquetbol te cuento, Alejo, mirá. La Euroliga es el campeonato, es como la Champions, por decirte de una manera, pero en básquet. Barcelona tenía que ir a jugar a San Petersburgo, Rusia, no viajó. La selección de Ucrania juega el jueves contra España en lo que es la clasificación de miras al Mundial 2023. Estamos hablando de básquet. La selección de Ucrania dijo, no, queremos jugar. ¿Y sabés quién criticó duro a Putin? Garry Kasparov, que es un ex múltiple campeón de ajedrez. ¿Sabés cómo se dirigió a él? Como la serpiente que el mundo libre anidó en su seno como un aliado. Ahora está haciendo esto, dijo Garry Kasparov. Que además, recordemos, en el pasado por criticar a Putin, él había sido encarcelado.